La etiquetadora Murcia va conectado a 220, dos fases, ahorita ya está bien, estamos aquí, botón de paro, lo imprimimos para necesitar la máquina, esto es la cinta o el transportador, enfarpador o banda de planchado lateral, que es este, y en este caso nosotros vamos a necesitar el cabezal 1, que vendría siendo el que tenemos preparado a este lado, estos son los únicos marcha, cinta, enfarpador y cabezal 1, estos controles son para la salida de la etiqueta o el tiempo de retraso de salida de la etiqueta, ahorita estos ya están programados, la máquina ahorita las tenemos reguladas con la mesa de etiquetados, ya están a su máxima velocidad, que son 70 Hz, ahorita ya tenemos todas las velocidades programadas, por decirlo ya a su máxima velocidad que pueda trabajar el equipo. este es lo que es el cabezal 1, ya lo tenemos regulado, son 60 Hz, ya no puede ir más rápido, la cinta la tenemos a 32 que viene siendo el transportador, y la banda de planchado lateral, también a 39 Hz, ahorita ya está todo calibrado, la forma de poner las botellas, solamente hay que ponerlas a promedio o esa distancia, y pegados a lo que es el barandal o la guía, para empezar a etiquetar, en este momento tendría que empezar a meter botellas, ya listo. Para apagarla, ya no da más volumen acá. cabezal 1 un farfador lateral la cinta o transportador tenemos paro de emergencia y en esta parte de aquí tenemos un interruptor general y nada más y la entrada de aire que esa funciona para lo que vendría siendo el loteador